Chicos, ahora tenés el número de 24.740. ¡Nueve! Chicos, hablamos de una mujer exitosa, vamos a hablar de una mujer también exitosa. Y de ella, y joven, ¿de quién? De la China Suárez. Ah, divina. Que está cumpliendo hoy años, ¿sabe cuánto? 32, 33... 28, porque ya está en el graf hace una hora, mientras que te lo dice. Exactamente, 28 años, está cumpliendo de la China Suárez, lo está cumpliendo, y para el público, que ella no quiere contar que va a tener, si va a tener un nene, una nena con bicuña. ¿Se acuerda que se separaron, se reconciliaron, está embarazada? Exactamente, bueno, y al parecer va a tener un varón, así que China Suárez, que sos tan bonita, tan divina. Ah, pero entonces está todo bien con bicuña, Bolívar. Sí, se reconciliaron, claro, está todo bárbaro, divino. Y tengo una foto que un amigo... 28, acá Rulo ya le jugó al 10, dice. ¿En serio? Y jugame a mí también, Rulito, ¿cuánto te doy? ¿10 pesos o cuánto? Y juega, juega, Rulo. ¿Esto es lícito lo que estamos diciendo? Sí, porque es oficial y así vas. Claro, exactamente. Bueno, y hay una foto que un amigo puso en las redes que dice que se le ve la pancita. Así que, China querida, China bonita, China hermosa, bueno, que estés feliz, que lo cumplas muy bien. Y aprovecho, ya que hablamos de cumpleaños, hablamos de palito, hoy cumpleaños Diego Torres también. Ah, mirá. ¿Dónde vive Diego Torres? ¿Cómo? Vive acá. Me parece que en Miami vive, porque su carrera se maneja más de allá que yo. Y la mujer y la... También una modelo bellísima que todo el mundo la conoce acá. ¿A quién? Jamila Díaz-Ray. ¿Qué? ¿Quién? Jamila Díaz-Ray. Chicos, ustedes no la conocen. No, pero por eso... Una chica de buena etapa de Sport Illustrated. Una morocha increíble. ¿De qué? Sport Illustrated es una revista. Chicos, no es chivo, el señor me está preguntando. Una revista de modelos que pone cada año en la etapa las modelos más espectaculares se le queda. Y esa es una argentina. Y es una argentina. Y a Antonio Gazaya. Antonio, te mando un beso grande, que termina la temporada, estará acá en su casa descansando, no sé. Pero aprovecho para mandarle un cariño a todos ellos.